5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Si escuchaste el primer programa seguro que estás pensando, ¿están tan locos como para hacer el segundo? Y la respuesta es que sí. Esto es con C de Copi. Un programa de profesionales del Copi, aunque no tan profesionales del podcasting. Esperamos que no se note demasiado y que disfrutéis escuchando el capítulo. ¿Por qué? Pues porque ya es bastante estresante nuestro día a día como para que encima esto también nos lo tomemos demasiado en serio. Soy Deya Rollo y voy a intentar no trabarme tanto como la otra vez. Y a mi lado están, una semana más, Leonor Muñoz y Sergi Montoliu. ¡Empezamos! Y lo hacemos con nuestra ronda de noticias falsas que podían no serlo tanto. Como la campaña es de Netflix, pero con un 10% de su precio, se convierte en el brief de cliente más repetido del año. El mandatorio siempre es. Y que sea original, nada que ya se haya hecho antes. Hallada una oferta de Copi Jr. A los 10 minutos de la publicación, el portal para profesionales LinkedIn ha sufrido una caída masiva. Un responsable de la agencia ha declarado. Pero obviamente ha sido un error. Nadie busca Copi Jr. en España. Mercadona ya es la empresa española con más creativos en plantilla. Tras las últimas incorporaciones, la conocida cadena de supermercados ha superado agencias como DDB o Yilby o Macan. Desde Mercadona han declarado. A ver si las agencias van a ser las únicas que pueden ofrecer trabajar de todo menos de creativo y con un sueldo de mierda. Científicos investigan el mecanismo cerebral que hace que todos los anuncios sobre el COVID te parecen el mismo. Las primeras conclusiones del estudio son que ni mecanismo ni noticia. Que sí, es lo mismo. Encuentran cerca de Atapuerca lo que se cree que es el primer brief de la historia. Los expertos dicen que se parecen mucho a los briefs actuales y que la traducción vendría a decir algo como ponme aquí unos bisontes y que quede bonito. La RAE acepta al marquetiniano como nuevo dialecto del español. La gente del sector que lleva años hablando con frases como nos darán feedback en la call para tener los export a SAP está orgullosa de poder poner un idioma más en su currículum. Bueno, bueno, bueno. Segundo programita, oye. ¿Qué tal? Leonor, Sergi, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas. Leonor se te oye bajito, me parece. Me oye bajito, sí. Sí, un poquito. Si te acercas ahí, es cojonoso. Vale, me acerco, me acerco. Bueno, empezamos como la semana pasada, les explicamos a la gente lo que era con C de copy, ¿vale? Más o menos intentamos dejárselo claro. Y vamos ahora a ir a un concepto básico que es lo nuestro, que es ser copy. Entonces, lo que vamos a hacer es, como el otro día, Sergi nos cuenta qué es ser copy, ¿no? Sí, yo os cuento lo que es. Y Leonor nos contará qué no es ser copy. Así que empezamos, cuando queráis. Pues ser copy es ser el responsable de la idea de campaña, aunque al final el cliente se quede con la de su primo porque es muy creativo. ¿Responsable, responsable? Bueno, siempre hay alguien por encima más responsable. Leonor, ¿qué no es ser copy? Pues ser copy no es hacer frasecitas, aunque a veces sí lo sea, pero no es ser. Muchas veces sí, también tengo que decirlo, pero oye, no pasa nada. Sergi. Sí, ser copy, por ejemplo, es cuidar al máximo los textos de una pieza para luego tener que llenarla de hashtags. O a no ser que te digan que solo tienes 10 minutos para acabar con ese copy. Tampoco la puedes cuidar mucho también. ¿Leonor? Pues ser copy no es ser artista, ni novelista, ni teionista, ni monologista, aunque sí es verdad que hay que ser de todo un poco. Que no es ser todas esas cosas, mierda. Me he equivocado entonces. Sí, 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 sí. Joder. Bueno, Sergi. Pues ser copy es pasarte el día mirando campañas internacionales súper chulas y luego acabar haciendo un anuncio con vídeos de stock. Totalmente cierto. No puedo añadir nada. Leonor, lo último. Sí, pues ser copy no es hacer SEO y SEM, ni dominar cinco idiomas, ni ser experto en todo el paquete de Adobe, ni picar código y que no te la da la indignación de haber visto por eso. Bueno, pero por lo que piden por ahí parece que también es todas esas cosas. Sí, sí, sí. Yo ya no lo tengo tan claro. Mejor ahora sí. Vale, perfecto. Pues seguimos, presentamos ya a nuestra invitada de hoy. Sí, es que sí. Sin vaselina, ¿no? Todo rapidito. Sí, sí. Vale. Directo. Pues Cristina Berenguer, bienvenida con CDCopy. Pues oli, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues... Qué bueno verte. Soy bastante pesimista, pero diré que bien. O sea, bien dentro de lo que cabe. Después de este año... ¿Pesimista por qué? Porque hayan pasado un año y medio ya que... Porque estoy aburrida. Pero bien, pues muy bien. Pero estás en Barcelona, estás en... Sí, estoy en Barcelona. Estoy yendo a trabajar presencial y pues tengo que estar aquí. Bueno, de todas formas antes teletrabajaba y también estaba aquí, o sea que... Claro. Nosotros nos hemos exiliado. Ah, sí. Cada uno está en su patria. Sí, sí. Pero bueno, creo que eso no... No le va a interesar a nadie de los que me estoy escuchando. Bueno, un poco... Así que nada, empiezo con... Empiezo con la primera pregunta que, para que lo sepa todo el mundo, es la que le vamos a hacer a todos. No penséis, uy, es la misma entrevista, no se la preparan. Nos la preparamos poco, me la preparo poco, pero algo sí. Esta pregunta no. ¿En qué momento decides que te vas a dedicar al copywriting? No sé si fue una decisión consciente. No lo sé. O sea, terminé la carrera un poco perdida. Te diría que no sabía ni lo que era ser copy. Ni lo que era ser arte, ni lo que era ser creativo, o cuentas, o estrategist, o lo que fuera. O sea, salí bastante en pañales de la carrera. O sea, aprendí bastantes cosas, pero no tenía claro qué se hacía. Y tampoco salí sin ningún trabajo práctico, que luego, visto que en otras universidades sí que había como una asignatura que les ayudan a formar un book y venderse y tal. Pero no te creas que muy profesionales, ¿eh? Yo tuve esta asignatura y... Sí, pero bueno, he visto gente que esto, que termina cuarto con algo que enseñar. No tenía absolutamente nada. Y, bueno, empecé antes de terminar la carrera con prácticas y era un poco mujer orquesta, una agencia pequeñita. Pero bueno, sí, copio redes sociales, conceptualización muy por encima de, yo qué sé, yo soy de Alicante y eran todo marcas de zapatos, bolsos, demás. Y, pues, vamos a hacer un shooting. Pues, bueno, no vamos a hacer un shooting con chicas guapas y ya está. Pues, vamos a darle una capa de, yo qué sé, inspiración. Vicky Cristina de Barcelona, Mediterráneo, no sé qué. Yo qué sé. Tampoco me considero copio 100%. Pero... Y luego ya... Bueno, pues ya hemos acabado la entrevista. De hecho, hoy he dicho que ser copio no es ser monologuista, guionista, tal. Y yo me he estado abriendo ahí un poco por esa rama porque a veces ser copio se me queda corto. Depende de donde caigas y el trabajo que te hagan hacer. No sé, me considero creadora de contenido, si se puede decir así. En plan, hacer cosas... Se puede decir, se puede decir. No sé si habéis visto, por lo que has dicho. Es que el otro día vi un vídeo de Playground, creo que era, que es todos somos creadores de contenido. Claro. Y era genial, pero bueno. Bueno. Y nada, luego empecé prácticas de... Entré en BBDO y ahí ya descubrí lo que era ser copi. Y es muy buena escuela. Y luego ya entré en la Barcelona School of Creativity, que ya, bueno, ahí sí que ya es un intensivo de copi puro. Y me gusta porque era un poco una vía en la que desahogarme. No sé si desahogarme, pero nunca he seguido muy bien a qué dedicarme, a qué estudiar, qué va a ser de mi vida. Y yo solo sé que hacía chorradas y hacía, hacía, hacía cosas. No sé, el vídeo de cumpleaños de tu amiga, un poema para no sé qué, concurso de cartel publicitario de no sé cuánto. Yo me apuntaba. Pero en el instituto tampoco era muy buena estudiante porque eso estaba perdida. Pero creo que toda mi vida, digamos, toda mi vida me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico ahora. No sé si llamarlo copi, pero vamos, hago chorradas y me pagan por ello. La mejor definición es la de hago cosas también me ha gustado mucho. Creo que es la que define mi vida. Y justo te iba a preguntar por esos momentos de becas, porque vi que estuviste de beca en Nuevo Enfoque, creo que era, ¿verdad? Y en contrapunto, y por si podías comentar. Bueno, sí, en contrapunto es ahora, pero era tiempo. Ah, en tiempo. Vale, claro. Y por si puedes comentar cómo son esas primeras veces, además dices que una de la otra se diferenciaban bastante, ¿no? Hombre, sí, claro. Yo soy de Alicante, estoy allí la carrera y, bueno, quería palpar ya un poco, incluso antes de la época de prácticas, ya me busqué la bolsa de trabajo de estos que hay en la universidad y empecé en un estudio muy pequeñito. Y, bueno, yo desde el momento en el que entré tenía claro que después de esas prácticas vendrían otras, que me tendría que ir a Madrid o a Barcelona. Y no sé, pues no sé decirte cómo surgió. Hubo, hubo un par de compañeros que ya cuando finalizó la carrera se aventuraron a también irse a Barcelona, sobre todo. Y nada, y escribí yo a Bebedeo directamente, en plan, toqué a la puerta, rollo, hola, soy Cristina, no sé, creo que les mandé alguna chorrada de estas, que ahora lo veo y digo, qué vergüenza. O sea, creo que mandé algún regalito de estos con segunda, con una metáfora así, en plan. Y fue muy rápido, o sea, no me lo esperaba. Tuve la entrevista con Tomás, me hizo una prueba de como varios briefings que los maqueté así como si fuese una revista y tal y ahora lo veo un poco de vergüenza, pero, bueno, entré. ¿Pero entraste, eso fue antes de la escuela o después? Eso fue antes. Ah, qué guay. Sí, fue recién salida de la carrera. Eso fue antes y estuve, pues, unos meses de prácticas y ya no, lo típico, o sea, tampoco contaba con ello. No hay opción de quedarte, muy junior, muy tal, y luego estuve en Booth. Booth Marketing Network, que también es muy buena escuela, muy divertido. Es más digital, pero, bueno, yo apuesto también bastante. Por lo digital. Y eso, o sea, tuve suerte, o sea, pese a estar en dos sitios de becaria y al final a lo tonto se suma y fue un año. Y un año en el que o no cobras o cobras algo simbólico. Y no todo el mundo se lo puede permitir, sobre todo yo que me tenía que mover de Alicante a Barcelona. Sí. Pero pese a estar en total casi un año de becaria, considero que he tenido suerte, la verdad. Porque, bueno, creo que la mayoría de gente encadena muchos más contratos precarios hasta que por fin. Está bastante jodido. Sí. Oye, y una cosa, si pudieras volver a hablar con tu yo del pasado antes de empezar en esas agencias de becaria, ¿te darías algún consejo? La pregunta... Estoy bastante conforme con cómo han ido las cosas, pero lo he pasado bastante, no quiero decir mal, pero bajo presión. Mucha presión, la verdad. Que muchas veces he estado a un pelo de salirme del... O sea, de saltar del barco. O de que me tiren del barco, ¿sabes? O sea, vengo a Barcelona o encuentro trabajo en un mes, un trabajo que me permita vivir en Barcelona o me piro. Y claro, para mí pirarme no es irme a casa de mis padres aquí y seguir buscando. O para mí pirarme es irme a un pueblo de Alicante y allí sí que no puedo trabajar de esto. Es que no... En Alicante hay algo, pero es muy difícil. Son los que están de toda la vida y dudo mucho que va a llegar una chavala aquí, hola, ¿qué tal? Y me vayan a ofrecer un puesto digno. Y acuesta aquí en Barcelona, imagínate allí. No sé qué consejo le daría. Pues que... Que aunque parece que es lo que se debe hacer, hay que cuidar un poco más tu vida personal, no dejarla tan de lado por el trabajo. No le debes nada a nadie. Tu vida va primero. Totalmente. Soy muy reivindicativa, ¿eh? Va a quedar esto. Sí, sí, te veo... Te vemos reivindicativa, sí, sí. Sí. Bueno, es que el trabajo quema, o sea... No, no, sí, sí, está claro, está claro. No, no. Eso que quede claro. Sí, sí, sí. Si hay alguien que está a punto de entrar en esto y aún no lo sabe, que lo tenga claro porque si no se va a llevar un palo. Claro, tiene sus cosas buenas, ¿eh? Difícilmente me imagino en otro trabajo en el que esté tan a gusto y me lo pase también, la verdad. O sea, en la que se me permita hacer lo que hago. Claro. Tiene sus cosas buenas. Luego entraremos en detalle en estos temitas. Vale. ¿Cuáles son... No, cómo ha sido cambiar de agencia en mitad de una pandemia? Porque te pilló, ¿no? El último cambio. Sí, pues yo creo que a lo mejor sin pandemia no hubiera vivido ese cambio, tal vez. O sea, sí, supongo que todo es como más extremo. Pues si no estás a gusto en un sitio y encima no tienes otros inputs que no sea el trabajo, ¿sabes? Que cuando estás en un trabajo que dices, pues no es el mío, ¿sabes? No es mi lugar. Pero sales de trabajar, tienes otra vida, otras cosas. Pero cuando estás teletrabajando en un sitio en el que no te sientes... Bueno, que piensas que no es para ti, no es tu sistema de trabajo. Y estás desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y luego pasas de la silla al sofá y otro día y otro día y nueve meses trabajando de lo mismo, pues llega un punto que dices, no puedo más. O sea, sin expectativas de nada voy a abrirme a ver qué hay por ahí. Y realmente a mí me ha sorprendido que hay bastante movimiento en el sector, pese a la pandemia, ¿no? ¿Pensáis que no? Habéis puesto una cara. Yo no estoy viendo. Yo tampoco estoy viendo, la verdad. Yo estoy viendo mucho movimiento, tanto de puestos de pecario como de puestos de gente de más de cinco años de experiencia o de siete años de experiencia. Pero lo intermedio está como todo paradísimo. Sí, no sé. Creo que entre la gente que se ha pirado por pregunta propia, los posibles despidos que hayan podido haber, muchos de esos supongo que creo que también habrán aprovechado muchos para hacer limpieza, gente que se quema de un sitio y que busca otro. Entonces, creo que ha habido como un poco de movimiento. Sí que conozco varias personas que se han cambiado durante la pandemia. Y no tenía yo esperanzas de ello, pero me salió, no sé, me salió natural. No me cerré a nada. El primer paso es atreverse a abrir LinkedIn, tirar currículum, hablar con gente y a ver qué pasa. Y pasó. Y estoy muy contenta, la verdad. Qué bueno. Estoy muy contenta. Y solo con el hecho de ir a la oficina, pues, me hacía falta. El teletrabajo es un tema, eh. Es duro, es duro, teletrabajo. Sí, supongo que dependerá de la empresa, la agencia, los compañeros o la situación personal de cada uno. Sí, pero bueno, yo creo que en general, cuando llevas ya muchos meses teletrabajando, se hace cada día más difícil. No sé por qué lo decís. Año y pico ya teletrabajando. Y más para un trabajo así. O sea, es que no recibí de absolutamente nada. Las cuatro mismas paredes blancas. Claro. Todos los días lo mismo, agotador. Bueno, pues vamos a dejar, ¿sabes? Y dices, joder, es que no tengo agilidad mental y mi trabajo es ese. Entonces, te agotas un doble y se hace un bucle ahí infinito. Sí, cuando no tienes otros estímulos de ningún tipo, ya la vida parece el día de la marmota. Sí. Pues vamos con la primera sección. Le tiro la intro. Sergi Montoliu presenta ConcedeCans. Bueno, pues hola. Esto es ConcedeCans. Para los que hayáis escuchado el primer episodio, es la sección en la que traemos anuncios que nos parecen interesantes a nivel de copy. Y los comentamos un poquito. ¿Interesantes no? Buenos. Bueno, interesantes, buenos. Exacto. ¿De Cans? No todos son interesantes, la verdad. O sea, que si son interesantes, ya es bastante. En este caso, traigo un anuncio, una campaña que yo creo que te sonará bastante, Cris, que es la campaña que hizo Contrapunto para Lidl. La campaña que lo que hacía era comunicar la sección de frutas y verduras de los supermercados alemanes. Es una campaña que, a nivel de copy, pues para los que no la hayáis visto, buscadla. Lidl Contrapunto es la de que tiene joyitas como Pomelo Llevo o Kiwino Que Viniste o Melondices o Meloncuentas. Es una campaña pequeñita, una campaña muy fresca, muy… al final es una campaña con ese punto de humor y demás que juega muy bien con el copy y al final son unos juegos de palabras que pueden parecer muy naifes y muy tontos, pero que enganchan mucho con la gente y lo que tuvo fue como mucha repercusión en redes sociales. Al principio, cuando salió, que fue hace ya unos meses, una cuenta como Master of Naming, por ejemplo, la estuvo retuiteando y demás y últimamente se ha vuelto a estar en boca porque Ibai Llanos la tuiteó de forma orgánica. Y claro, para una campaña de este tipo llegó a una cantidad de gente increíble que sin paid es prácticamente imposible. Y nada, pues esta es la campaña. ¿Vosotros qué os parece? ¿Los juegos de palabras en el copy? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Esta en concreto os parece…? ¿Qué te parece? A mí me flipa. La vi hacía bastante tiempo, pero me flipa. He estado ahí. O sea… Claro, claro, por eso, por eso. Por no ser todo esto cosecha mía, yo estoy muy orgullosa. Tengo que decir que es principalmente de una compañera, Yulia. Ah, pero ¿trabajaste en esos copies también? Sí, claro, llevábamos el digital de Lidl mientras estaba en tiempo, que es esto que la campaña… Ahora es contrapunto, era de tiempo. Exacto, yo creo que la campaña ya era dos años. Sí, sí, sí. Porque ganamos la parte de content de Lidl, algo muy básico, los posts y demás, pero bueno, nos dejaban bastante libertad y éramos un grupillo que, bueno, cachondeo por delante, no sé qué. Y salió el primer juego de palabras, que sí, creo que es… Pues me lo llevo. Creo que fue el primero. Y entonces, pues bueno, nos íbamos rotando el contemplant. Cada semana lo hacía una dupla y cada semana, pues, a ver quién hacía el chiste más absurdo del juego de palabras. Y nos lo pasábamos muy bien y ya en ese momento ya salía en Master of Naming y tuvo cierta repercusión, pero hace un par de meses fue cuando compartió Ibai y volvió a salir. Y entonces ya dijo BBDO, ahora contrapunto, que eran de ellos, pero nunca se presentó como una campaña en sí. O sea, eran posts del contemplant de cada semanal y triunfó, la verdad. Yo es que soy muy… El humor por delante, si es humor absurdo… Bueno, lo lees y te ríes y ya está. Sí, sí, por supuesto. Para digital es… Bueno, se ha visto que ha funcionado. ¿Y no se habló en ningún momento de llevarlo a tienda? Se habló de llevarlo en plan a hacer merchandising, tote bags, camisetas y demás. Pero, bueno, de estas cosas que ahí se quedan. Bueno, he acaparado un poco la respuesta. Decid vos, ahora… A vosotros que os parece… El mío, a ver si vais a decir que os parece una mierda y ahora os calláis. Adelante, ¿eh? Yo lo he dicho antes. Y además pensaba que no habías participado, que habían participado a mí o compañeras tuyas. Sí. No, a mí es el coche que me gusta, es el coche para hablar. Sí, sí, la verdad que… Bueno, yo creo que es eso. O sea, está bien jugado, encaja muy bien con la forma de comunicar de la marca y le da ese toque fresco y demás. Es que en digital, es lo que dices, que en digital se agradece y es muy fácil que se mueva de forma… Es más fácil que se mueva de forma orgánica si hay ese… un poco ese toque de humor y demás. Aparte, la gráfica está bastante chula, es el tema de… no solo tampoco es el copia, al final el tema de los tonos, de los colores y demás está bastante chulo, la verdad. Sí, es muy bien. Y que además el tono podría haber sido… es que a mí la campaña me mola porque podría haber sido una mierda. Sí, sí, totalmente. Y ha molado mucho. O sea, esa misma campaña, le cambias tres cosas y podría haber sido horrible. Sí. De las que se comparten en Masters of Naming, pero para mal. Exacto, sí, sí. Bueno, creo que es un poco que es mal, o sea, como putre que da la vuelta, ¿sabes? Sí, exacto, que da la vuelta, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y que en digital no hay que tener miedo, ¿sabes? No sé. Sé que las marcas son un poco más puristas y a lo mejor algunas no… no es que no sepan, pero que como que el digital lo tienen menos controlado, ¿no? Se le da mucha importancia a tele y tiene muchas restricciones y en digital hay más libertad, pero muchos no se atreven. Y Lidl, la verdad es que chapó porque se han ido abriendo y es una marca que… bueno, es que donde vas es una love brand ahora mismo. Sobre todo por la forma en la que se comunica. Sí, 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 total. Ha generado como un séquito de seguidores total. Lidl, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí con C de Cants y la semana que viene o de aquí dos semanas o cuando sea que hagamos el próximo episodio traeremos otro anuncio para comentarlo con vosotros y a ver qué os parece. Vale, pues Cristina, seguimos con compañeros. Ahora que estás de senior, ¿estás de senior, verdad? Sí. Vale. ¿Te toca supervisar a algún compañero? Pues desde hace ya… o sea, antes estaba en DDB y ya estaba de supervisora de digital. Y bueno, ahora más o menos hago el mismo trabajo de supervisión. Más que nada ahora funciona como que el departamento de social son las encargadas, son todas chicas de hacer contenido y entonces pues yo me lo reviso. O sea, revisión. Revisión de copy, revisión también un poco de la agilidad esa del digital. O sea, a lo tonto me he especializado, digamos, en digital. Aunque no, porque me gusta mucho hacer pelis, cualquier… me gusta lo que sea. Pero el digital, o sea, creo que es muy importante y es una rama del copy. No hay que saber escribir en digital. Aunque sea un post hay que saber hacerlo. Hay que ir directo al grano. Sabes que esto es algo que tiene que consumir la gente. Y pues he aprendido ciertas cosas en estos últimos años que, bueno, pues reviso el trabajo de otras personas. Pero a nivel creativo puro no reviso a nadie. Me es difícil también, ¿eh? O sea… Te lo preguntaba sobre todo por el momento este de dar feedback. ¿Cómo te enfrentas? Lo llevo bastante mal. Vale. Pero por no dañar a quien tienes delante. Sí, por no dañar y… pero ya soy yo muy exigente conmigo misma y también exijo un nivel a la persona a la que esté revisando, pero me es muy difícil. Porque también tengo un punto ahí como muy serio y muy tal que, no sé, que me da miedo que a la otra persona le pueda estar ofendiendo o que le dé como… ¿Sabes? Como cuando te doy feedback a ti. Royo que digan, esta tía no tiene ni puta idea. Ojo, qué pesado. No sé. Me cuesta mucho. De hecho… Oye, ¿y el clásico has dado ya… has hecho bingo? ¿Has hecho el clásico dale una vuelta? Pues, la verdad es que no, porque también es algo que tengo que aprender, que antes que darle una vuelta, termino antes haciéndolo yo. Lo he pasado muchas veces. Hostia. Que tardo más revisando, intentando como guiar a la persona para que vaya hacia donde yo creo que es lo correcto, termino antes tachando y diciendo, no, aquí va mejor esto. Y no es… Eso no es así. Pero es que a veces que con los tiempos que nos dan y demás… Ya. Miras de ir rápido, sacártelo de encima y ya está. No sé… No, y que muchas veces es preferible que te tachen y te lo cambien y te digan, mira, lo he cambiado por esto, a que te digan, dale una vuelta, porque con eso no vas a ninguna. Y que luego te vienen con otra cosa y dale otra vuelta y al final eso es muy frustrante. Pero sí, tengo que aprender un poco a… no sé, es que no me apetece. O sea, no, es como pasan los años, vas ascendiendo, pero yo quiero ser creativa de hacer yo cosas. No tener que supervisar a nadie o piensas, directora creativa, sí, muy guay, pero que estoy revisando las ideas de las otras personas, ¿no? Yo quiero tener ideas propias, ¿sabes? Es difícil. No sé, tendré que hacer algún cursillo o algo de liderazgo. De dar feedback. ¿Y nos puedes contar un poquito el proceso de trabajo desde que llega el briefing hasta que llegas a la presentación del cliente? Ahora mismo con manifiesto. Step by step, sí. Ahora mismo con manifiesto la verdad es que estoy muy contenta porque está muy controlado el proceso. O sea, cada uno tiene su función, su trabajo fluye muchísimo. Si el timing es apretado o realmente se ve que no llega, pues ya se encarga la dirección tanto creativa como de cuentas de, bueno, de gestionártelo, de hacer algo que sea coherente, de que no mueras en el intento tampoco. Y, bueno, recibimos el briefing, briefings en condiciones, que no se ve en todos los sitios. Joder, ¿existen? Existen, sí, sí. Sí, briefing negro sobre blanco, reunión, conversación, puntos de vista y luego por bastante libertad, rollo de, bueno, lanzar ideas sin filtro, no tener vergüenza, no pensar que nada es una mierda, no pensar que esto se sale de tono, que no sé qué. O sea, lanzar sin miedo y afortunadamente tanto Noelia Fernández y Patch, que están allí ahora en dirección, en el manifiesto, o sea, te apoyan bastante. O sea, siempre, siempre me gusta llevar un capazo de ideas y siempre alguna sale adelante y te guían. Y también muy mano a mano con Toni, que ahora es mi dupla, no tengo que preocuparme absolutamente de nada que no sea mi trabajo, que me he visto en otras. Qué guay. Me he visto en otras que te ves haciendo, yo qué sé, parte de estrategia, porque para mí es muy importante la estrategia también. No sé, sin estrategia no hago mi trabajo. Entonces, hay veces que me tiraba más tiempo haciendo un research así, no sé, un pensamiento más estratégico que luego lo que es realmente bajando, escribiendo y demás. Y luego, ahora la diferencia es que monto yo los PowerPoints. Esto no me había pasado. Y bien, o sea, es que todo fluye, todo muy bien. Súper ordenado, súper, no tengo ninguna queja en ese aspecto. Luego, no tengo ninguna queja hasta que el cliente te la fija. Ahí empieza lo malo. Y ahí quería ir yo. Entonces, el drama. Y también como cliente en plan, ay, qué maja, qué simpática tal, presentar, jiji, jaja. Pero luego, luego, jasca, ¿sabes? Que eso, bueno, es otro tema. Tampoco quiero quedarme sin trabajo hablando. Pues para que no te quedes sin trabajo, te iba a preguntar, justo por esto, pero de la primera vez, tu primera presentación, ¿cómo fue? Si te acuerdas. No recuerdo cuál fue la primera, pero vamos. Eso es que no fue demasiado mal. La primera cliente. Sí. Yo recuerdo mucho una que fue por llamada y que fue para leyes y fue en inglés. Que me acuerdo que todo lo que quería decir me lo escribí antes allí mirando con el Google Translate. Y no era nada muy, era como una cola, una adaptación, alguna campaña internacional. La primera no me acuerdo, pero dos muy relevantes. Yo me vengo bastante arriba. Sí. ¿Te mola presentar? A la hora de presentar, sí, me vengo bastante arriba. Hombre, si es algo que no me gusta, pues a lo mejor se me nota. Pero si es algo a lo que le he puesto ahí empeño y me parece divertido, me he venido un par de veces muy arriba. Con Lidl fue un triunfo el tema de cuando salió la campaña de los mandados. Esto en un principio era un brief de display digital para la tienda online. Y, bueno, como siempre llevamos ideas más disruptivas, más tal. Hice un guión tipo, lo presenté y ahora no recorre cómo se llama, el jefe de Lidl España que vino de Sevilla. Claro, un tío cachondísimo. Me puse a leerle allí el guión con el acento de Gloria Serra, descojonadísimo. Y yo que no me callo, sales excitadísima con el corazón a mil, te dice que encantadís, que tú vas para adelante, que no sé qué. Y esa es bastante memorable, la verdad. O sea, creo que sin ese tipo de presentación muchas ideas no... La misma idea, contar de otra manera o, no sé, alguien que no te produzca feeling, muchas se pierden por el camino, por la manera de pensar. O sea, que tu consejo para alguien que esté empezando a enfrentarse a esto es vente arriba. A ver, vente arriba, pero sin que sea fake. Con un límite, ¿no? Con un límite, ¿no? Es que tenemos arriba, que, bueno, los noventas se venían arriba de otra manera. Y con el tiempo eso no sale bien. Vente arriba sin llegar a hacer un mortadelo al cliente, ¿no? Que tienes delante. Vente arriba, pero controlado. Que no, que si realmente crees en algo, que se note que crees en algo. O sea, si no te lo pasas... Yo porque tiro mucho por el humor, que a lo mejor es una campaña que es un drama. Pero si tienes que transmitir una emoción a través de una campaña, que yo siempre digo, o generas, o la gente se ríe o la gente llora. O sea, sé que hay cosas por el medio, ¿no? Pero que mi trabajo es hacer o reír o llorar, provocar algo. Si en la misma presentación de la idea no transmites esa emoción que quieres transmitir en la campaña, pues es un poco chungo. Si haces un trap, pues yo te hago el trap. Es que no tengo vergüenza. O sea, yo, mi consejo es que no hay que tener vergüenza. Que es que para eso somos lo que... Yo eso me lo tengo que tatuar. Me lo tengo que tatuar. No sé, es un tema de seguridad creer en lo que estás presentando. El jefe colatado que está ahí sentado enfrente de mí me da... O sea, no es que me dé igual, pero que te están contratando para eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Somos creativos. Pues se nos permite estar un poco cucú de la olla. Pues vamos con un jueguecito. Vamos a empezar con un jueguecito de cucú también por aquí. Leonor Muñoz presenta Adivina el anuncio. Vale, espero que se me oiga bien. Pues si no lo entiendes... Vamos a ir. Se oye bien. Si no, levanta la voz. Luego... Vale, vale. Lo arreglamos en pospo. En pospo, claro. Todo se arregla. Vale. Bueno, pues otra semana más os traemos un juego de esa sección en la que nos hemos jurado tanto nombre que va de Adivinar el anuncio. Entonces, vamos a ver un trocito más pequeño al principio de un anuncio que es un clásico de la publicidad y no de más pistas. Y la idea es que lo adivinen. En el programa uno, veis el final y eran de uno. A ver si quisiera superar esta vez. Xavi Lardín nos barrió como un bellagüe ese. Una paliza nos dio. La mitad eran de él, a lo mejor. Puede ser, puede ser. No, esto es fácil, ¿eh? Confiemos en ti. A ver. Si quieres ir, puedes poner el primer. Jefe, que es lo que tienes. Hombre, hombre, clásico. Es muy fácil. Clásico. Tengo ocho. Pero oye, ahora viene la cosa. ¿De qué era? De la once, tío. De la once. Sí, de verano. Era la canción del verano, ¿no? Sí, que había algo. O hacer la canción del verano o ganar. El bote este. Vale, vale. Pues ya está, ya lo he dicho. Muy bien, joder, León. Ha sido demasiado fácil. Ha sido muy suave, muy suave. Ha sido muy fácil. Es que el otro, pues... Vamos con uno. ¿Uno solo? ¿Es así? Sí. Pues esto mola como más. Me ha gustado. Vale. Ya sabes que tienes más trabajo para el próximo día. Bueno, yo no, el próximo día. Ya, 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 joder. Vale, es que no encuentro el término medio. Bueno, ponme el anuncio anterior. Hay que escucharlo este. Jefe, que es lo que tiene. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? Si tienes la ilusión de acepte millonario, o compras el cupón de la once, o haces la canción del verano. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Sorteo extraordinario de verano de la once. 14 millones de euros. Oye, ¿lo hacemos en inglés? Bien. Es por Mercado Internacional. Bueno, pues este tema, lo hizo la agencia BBB, bajo la dirección creativa de Juan Sánchez. Y bueno, como habéis dicho antes, no solo fue esto, sino que también había más piezas. Me hizo suena la de Yo te doy cremita. O la de La medusa del amor. Un lobo de la medusa, ¿verdad? Sí. Bueno, la intención era parodiar esas canciones que salían en verano. Y lo hicieron tan bien que al año siguiente sacaron un DVD con todas las canciones de la campaña. Qué guay. O sea, muy bien. Y te lo daban de regalos y comprabas como tres cupones. Nada, todo tenía sentido porque la campaña cerraba con lo de si tienes la ilusión de acepte millonario, o compras el cupón de la once, o haces la canción del verano. Todo tenía sentido. Y a nivel visual, no sé si os acordáis, pero eran como grupos de amigos que la cantaban a capela. Y bastante mal, cosa que también acercaba mucho los anuncios a la gente. Y como curiosidad, el propio equipo de creativos protagonizó el de Yo te doy cremita. Porque hicieron un casting, pero al final como que el equipo de creativos que lo creó lo hacía muchísimo mejor. Y al final lo seleccionaron a ellos. La típica de cliente, ¿no? De, no, no, a mí es que me gusta como me lo presentasteis. Sí, me gusta la maqueta. Se venían arriba en la presentación y al final lo quedaban. Qué guay. ¿De qué año era esto? ¿Dos mil poco? Sí, del 2001 creo. No lo tengo apuntado. Qué buen año. Sí, sí, yo creo que era ese. Si no, pues da igual. Como estarán escritos a las personas, no me gustan. Y nada, no sé, que a mí me mola porque se nota que se lo pasaron bien haciendo la campaña. Y porque hicieron también que la gente que veía los anuncios se lo pasara bien. No sé a vosotros qué parecen. Nadie se anima. Ah, bueno, sí. La verdad que es un anuncio que recuerdas, Jolín. Solo escuchar la primera frase ya te viene a la memoria. Esas terrazas, ¿no? Porque eran como unas terrazas o algo así que hacían el anuncio. Que era súper guay. Sí, sí. Vale, recuerda mucho cómo... Pasaba un poco como en el de Lidl, ¿no? Que tenían ese punto cutre que llegaba a ese cutre. Te da la vuelta y está guay. Pero es que somos cutres. O sea, la gente... Sí, sí, sí. La gente es cutre. La gente es cutre. La gente somos cutres. Entonces, me llega más esto que súper bonito. Y súper todo tipo arte. No. O sea, nos comunicamos así. La gente baila así en los chiringuitos y no sé. Claro, claro. Al final, si la idea que hay detrás se entiende fácil, que es o compras el boleto o haces la canción del verano, representarla como la haría la gente de la calle. Que se vean cuatro amigos que se graban con un móvil y lo hacen. Sí, luego te hacen una coreografía de puta madre con un cantante de puta madre. Todo vestuario, no sé qué. Un lead up de la hostia y dices, vale, exacto. Yo soy muy partidaria de intentar, siempre que se puede, meter a gente muy real. Porque, jo, es que pones la tele y la publicidad, ¿a cuál más cliché? O sea, no lo sé. Son todo arios. No sé. Claro, claro. Sí, sí. O sea, el casting ya está bien, hombre. Gente real. Sí. Bueno, está empezando, por lo menos está empezando un poco. También que se abusa de stock cuando las marcas no quieren gastar y abusan de stock. Al final estamos repitiendo las mismas personas clichés para venderte un anuncio de un banco, para venderte, no sé qué, de un súper. Yo tengo para, ¿sabéis esta sensación que ves una serie o una peli? Y dices, hostia, esto que salía en no sé dónde. Pues a mí me pasa ahora en los anuncios con la gente de Aisto, total. Ah, de Aisto. Yo, como, tampoco es que haya hecho muchos rodajes, pero, o campañas y tal, pero es que cada anuncio tengo ahí, ay, este me salió en un casting, ay, con este hice esta campaña, ay, esta sale en 10 anuncios, ya lo siento, ¿eh? O sea, porque al final tienen que tener trabajo, o sea, que, uy. Sí, sí, claro, que lo juro. Pero, no sé, tan poca gente hay para repetir siempre la misma para todo, que digo, ya no sé. O sea, en la misma franja de publicidad he visto a la misma chica dos veces en diferentes marcas. Esto también, no sé, hay que tener un poco de ojo. No sé, bueno, digo yo. Y lo que estaba pensando es que si esta campaña de la ONCE, pues han pasado 20 años fácilmente. Hostia, ¿por qué dices eso? Ahora me he hecho muy viejo de repente. Pero que recordamos la canción entera, si nos ponemos, ¿eh? Todas las canciones. Y han pasado 20 años. Que hay gente que se ha sacado la carrera este año de publicidad y nació en el año que se sacó. Deja de hundirnos, deja de hundirnos, Cristina, los machaques. Es fuerte. Buenas conclusiones. Que cojan a gente más variada y más real en los anuncios y que nos dejen más cosas simples y divertidas. Y a salir. El próximo día tendría más complicado, ¿eh? Vale. Venga. Toma nota. Pero no demasiado que luego falle. Sí, que si no, luego no vamos ni una. ¿Qué te iba a preguntar, Cristina? Has dicho tú ya lo de los monólogos. Yo lo tenía aquí apuntado para sacarlo ahí a Navajilla. Y ya lo has nombrado tú. He visto uno de los monólogos en YouTube. ¿Qué dices? Sí. Hostia. Creo que lo subió tu hermano. Sí, lo subió mi hermano. Sí, sí, sí. Que no lo conozco, pero viendo el apellido he intuido algo. Pues es que ese fue mi primerísimo monólogo encima de un escenario. O sea, que tampoco... Justo te iba a preguntar. ¿Era un primero y se ha quedado ahí o has seguido con esto? He hecho varios. He perdido un poco la cuenta, pero hace un par de meses lo he dejado un poco aparcado. Porque es bastante chungo. Y también con falta de la situación ahora, no sé, lo retomaré. Creo que sí. Pero lo he dejado un poco aparcado. Y me ha servido muchísimo, ¿eh? Realmente el motivo por el que empecé, no sé cómo llamarlo, COVID. El motivo por lo que lo empecé ya lo he cumplido un poco. Entonces, ahora estoy en otro punto. Para mí fue como un complemento, como hobby, pero también como un complemento profesional. O sea, al final es escribir. Es escribir con insights, que le funcionará a todo el mundo. Es escribir humor, que me encanta. Es seguir una estructura que creo que se aplica mucho a la publi. Porque, o sea, premisa, remate, premisa, remate y hacer reír cada 15 segundos. Eso es publi. O eso, el darle el giro, el remate final que tiene que ser, o sea, plantear un escenario y luego rematar con un giro de guión y sorprender a la gente o eso, que suelten la carcajada. Era para mí un ejercicio, un poco un reto. Y lo de subirme al escenario ya es porque va en el pack. Y no tengo problema en subirme al escenario, la verdad. No es lo que más, lo paso peor escribiendo. Bueno, sí, lo de se pasa peor escribiendo porque eres autoexigente, porque tienes, bueno, yo al menos, creo que todos, bueno, pecamos un poco de eso. Esto no es bueno, esto funcionará, esto no. Se entenderá o me estoy pasando o habrá alguien que se ofenderá. Pero claro, soy bastante ácida. Entonces, bueno, también tienes que estar abierta. Que habrá veces que no funcione según el público, según el espacio en el que actúes. ¿Te lo has encontrado eso o, por suerte, no? No, no, pero sí que además creo que fue la última actuación. Era un sitio un poco así lúgubre, pequeñito, todo el mundo con mascarilla. Un domingo, además fue el domingo de las elecciones, estas, en Cataluña. Febrero. Sí, San Valentín, creo, sí. 14 de febrero. Y fue así al mediodía y había gente mayor y tal, entonces alguna cosa yo creo que no pillaban. Y también el feedback, o sea, es raro con la mascarilla, ¿sabes? En general, porque actué con otras personas muy buenas y profesionales y costaba. Hay veces que el público cuesta que arranque y es duro. Pero bueno, me ha funcionado bien siempre que lo he hecho. Me ha gustado mucho y tienes el subidón ese de que te aplaudan. No sé, lo hice por desahogarme porque estuve en un trabajo que creativamente no me satisfacía y tenía que desahogarme por algún lado. Claro. Entonces, y me ha servido mucho. Me ha servido mucho para publi, para presentar, para hablar en público y entender muchas cosas. Entender muchas cosas de construcción, de construcción de guiones, de escribir humor, básicamente. Y creo que he crecido mucho profesionalmente por abrirme esa vía. O sea, que eso, mis compañeros del curso y tal, realmente, o sea, hay gente que se deja su trabajo para dedicarse, para ser cómico. O sea, hay gente que estudia esto, que es la Academia de Gabriel Córdoba, que es la única Academia de Estándar. Creo que hay, no sé si en Madrid hay, pero creo que es la única que hay que forme en el Estándar. ¿Que era presencial? Sí. Sí, sí que hubo un mes, mes y medio que era online, que yo no me, ahí me lo dejé también porque con el teletrabajo, o sea, tenía, soñaba en formato videollamada. No podía ya más. No podía terminar de trabajar y meterme en una clase de dos horas en videollamada. Ya. Pero. Yo estoy así ahora, ¿eh? Pero bueno. Y, bueno, yo sé cuál era la pregunta, pero no sé, yo también invito a que hacer algo que te aporta beneficio a tu trabajo o a tu creatividad, pero que abrirte a otras cosas. Proyectos personales. Sí, es proyecto personal, pero que te reporta beneficios a tu trabajo profesional. Ya no beneficio de que te salgan mejor las cosas para el cliente o para la agencia, pero para ti, que te fluye todo y haces cosas de mayor calidad. O sea, como si te da por escribir poesía, no sé, me lo invento. Claro, claro. Es coger estructuras, es... O hacer un podcast con secciones de humor y estas cosas. Una cosa, comentas en el monólogo que te vas de tu pueblo en Alicante a Valencia. ¿Esto es real? Sí, sí. Sí, antes de estudiar una carrera me fui a Valencia. Ajá. Y luego vas a Barcelona. ¿Cuál fue más duro el cambio? ¿De Alicante a Valencia o de Valencia a Barcelona? En realidad hice Alicante-Valencia, luego Valencia-Alicante otra vez, que me saqué la carrera, y luego Alicante-Barcelona. Hombre, cuando me vine a Barcelona ya estaba un poco ya entrando un poco más vida adulta, pero fue duro el... Estás en una edad ahí en la que te tienes que independizar, pero sí, pero no. Tienes la ayuda de tus padres en algunos momentos, pero te sientes culpable y ves que Barcelona es la jungla. Y no sé cómo lo he hecho, pero sí, en Barcelona sí que fue duro por el hecho de estudiar, trabajar a la edad, estar en pisos en los que, bueno, no tienes una estabilidad o te cruzas con gente con la que, bueno, pues no has elegido esto, ¿sabes? Y incluso después de encontrar trabajo y decir, bueno, van las cosas para adelante, cuesta sobrevivir, aunque tengas un salario que tampoco es digno, ¿sabes? O sea, al menos cuando empiezas es... Hay que luchar mucho, no sé. Creo que fue la primera vez en mi vida que estuve como un año sin comprarme rojo. Sin poder ir al Zara. O sea, para mí fue un aprendizaje también, en plan, bueno, puedo vivir con lo que tengo, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir. Pero mucho estrés, mucha presión, mucho estrés y ves que no eres nadie. O sea, yo qué sé, piensas que vas a acabar debajo de un puente en cualquier momento. Pero, bueno, van saliendo bien las cosas. Si te lo curras y estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado y yo qué sé, no sé. Supongo que es un poco también que la vida le da a cada uno lo que se trabaja, un poco. Quiero pensar. Sí, sí. A veces tarda demasiado darle lo que se trabaja, pero al final te lo da. Pues que no llega, pero... Y a Valencia fue duro por otros motivos. O sea, yo tenía 18 años o así y fue duro porque estaba en pleno auge hombres, mujeres y viceversa. En Valencia. Ya estábamos con que Valencia... Los tópicos. Ya estábamos los tópicos. No, no, no. Fueron los años dorados de hombres, mujeres y viceversa. Gandía Shore. Y es... Sí, sí, sí. Y es... Que en Alicante también... Sí, sí. Pero es otro tipo de... Es otro tipo de chonismo. Es un chonismo más puro. Del downtown. Del downtown. Del chonismo. Sí, más, más... No sé. Hubo ahí... No me convencio, vamos. Sí, no. Además, doy fe. En Valencia depende del barrio. Oye, que es más... Puede ser más duro o más suave vivir por aquí. Y yo me metí en un mundillo antes de estudiar la carrera que... Yo de joven me hacía el pelo de colores, no sé qué, no sé cuánto. Me gustaba mucho caracterización. Y quería estudiar esto hasta... Perdona, eh. Tengo el perro... Es pet friendly el programa. No te preocupes. Bueno, me metí en un mundo de caracterización, pues no molaba de cine, de teatro, de tal... Pero, claro, ese mundillo también es hostil a su manera, ¿sabes? Y no era mi sitio. Se llegaron a meter conmigo por verme leer un libro. Entonces dije, creo que... Hostia. Quiero seguir estudiando. Hostia, a nivel muy gordo, ¿eh? Sí. A nivel muy gordo. Pues vamos con otra de las secciones. Celci Montoliu presenta... El feedback. Hola, otra vez. Este es el feedback. Los que hayáis escuchado del capítulo anterior sabéis que es la sección donde cogemos anuncios como muy mainstream, anuncios que ha podido ver más o menos todo el mundo, que sale mucho en la tele. Y vemos a ver qué opina la gente, sobre todo en redes sociales, que es donde realmente se dan los feedbacks con mucho cariño, como todos sabemos. Y porque tampoco hemos hecho una labor de investigación de coger el micro ir a la calle. Bueno, tampoco voy a llamar a la gente para preguntarle qué le parece, pero bueno. Esta semana traemos un anuncio que, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. O sea, buenísimo, os lo recomiendo. Es el nuevo anuncio de Ariel. Maravilla. Lo ha hecho Proximity. Proximity Madrid. Sí, no sabía eso. Sí, sí, sí. Lo he visto, porque he visto que era Proximity y digo, uy, igual no hablamos de esta anuncio. Es el anuncio que lo que hacen es reformular la clásica canción de los payasos de la tele, Así la baba, así, así. Una canción muy machista, muy de la época, muy tal. Entonces, hacen como una reformulación y lo utilizan como jingle. Básicamente, lo que hacen es dar como, digamos, educar y ver cómo se conjugan los roles y los repartos en las tareas del hogar. Empezando con los más pequeños, los adolescentes que tienen que ayudar y demás. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo mucho que lo busquéis, que la canción lo merece. Pero cuenta así, en tres líneas, cómo es el anuncio. No, no. Yo creo que es mejor que la gente lo busque y se lo encuentre de cara. O sea, que lo busque en YouTube y se lo busque. Ya estamos aquí. Ya estamos en este momento. Entonces, estás escuchando el programa y vas a escuchar lo que tienes que decir ahora. Pues, básicamente, el anuncio es un chico, bueno, eso es, con el ritmo de los payasos de la tele y se ve a un chico adolescente como va por casa y hace, digamos, las tareas de poner la lavadora y demás. Es que tampoco puedo explicar mucho. O sea, lo guapo es verlo. Lo guapo es verlo. Bueno, vale, vale, vale. Pero, ¿y qué dice la gente en las redes? La gente lo que dice, por ejemplo, mira, tenemos a Don, arroba Don Muriana, que en dos palabras lo define bastante bien, que es vergüenza ajena. Luego tenemos a Arroba Hibiscus, que dice que en la mente del que hizo el anuncio sonaba genial. Seguro, seguro que sí. O, por ejemplo, Arroba Erxulo, que como Nick. Eso es de Alicante. Seguro. Simplemente dice, nos extinguimos. Como especie. Como especie nos extinguimos. Sí, que llegue el meteorito ya. Bueno, vosotros, por lo que veo, no sé si tú, Cris, lo has escuchado, lo has visto. Sí, sí, sí. Como pano verlo. ¿Y qué te ha parecido? A ver, me sale fatal, ¿eh? Me sale fatal porque podría ser yo perfectamente... Sí, sí, sí. Yo he trabajado en esta campaña. Partiendo de que esto es un podcast de humor, bueno, es un podcast que también tiene un tono de humor y... Y que digas que de humor cuando la semana pasada dijiste que no era el humor. Pero que... Hombre, yo creo que... Podríamos estar nosotros en ese equipo perfectamente. O sea, partiendo de ahí. Hay que entretener a la gente. Sí. Que hable aunque sea mal, ¿no? O sea, la cosa es, a mí me gustaría muchísimo poder hablar con alguien que trabajó en esa campaña para saber cuáles fueron todas esas cositas que fueron pasando hasta llegar a tener esta cosa final. Posiblemente haya mucho de cliente. Lo que yo creo es que aquí hay mucho de cliente. Cliente tiene una estrategia que dice, tenemos que tirar por aquí por el tema de los roles, del tema del género y demás. Y a alguien le ha gustado mucho en los puestos altos de cliente y han ido con todo. Oye, oye, directamente diciendo, yo creo que por aquí... O a lo mejor tenía un primo muy creativo. Es que no es la idea en sí, ¿no? Es un poco cómo está... Es la ejecución. Yo creo que es la ejecución. Es la ejecución de la buena, ¿no? Sí, o sea, creo que desde otro ángulo, no sé decirte, pero tiene algo que... es que genera rechazo. Entonces... Sí, queda todo como muy artificial. Claro, entonces, aunque la intención sea buena y el mensaje a lo mejor dicho de otra manera... O sea, no dicho de otra manera, sino... Sí, o sea, transmitido de otra manera, no sé. Hay un conjunto ahí de decisiones que empajan muy raro. Claro, o sea, yo creo que el mensaje es totalmente, vamos, que lo suscribimos todos, positivo, que está muy bien que una marca como Ariel vaya por ahí. Pero sí que es verdad que la ejecución es eso, es como te deja esa sensación de... ¡Ostras! ¡Ostras, qué ha pasado! De no quiero volver a ver esto. No quiero volver a ver esto, exacto. O sea, como me voy a encontrar en la tele, cambio. Claro, y el problema es que encima la tele es muy intrusiva. Claro, aparte de eso, sí, sí. O sea, te está jodiendo ya de por sí el contenido que quieres. Como para que encima te jodan más. Claro, claro. O sea, me siento sucio. No sé, me sabe mal. O sea, por igual que meterte en el mentidero para poner a caldo cualquier campaña que sale, ¿no? En realidad, para todas tendríamos comentarios. Siempre vas un poco a mirar el punto flaco. Sí, no, aquí lo que hacemos es un poco eso, es comentar las que son más mainstream, que son esas que salen en la tele, que todo el mundo ve y, bueno, gente que no se dedica a esto. Y llegan a comentar, porque hay muchas que pasan desaparecidísimas. Muchísimas que nadie comenta porque no le hacen demasiado caso. Hombre, yo no sé vosotros, pero yo pongo la tele y veo anuncios y vivo con un compañero que también es creativo, es arte y es que es la risa. O sea, claro, ya solo los comentarios que hacemos nosotros buscando ahí el haterismo y hay cada cliché que yo, de verdad, es que, digo, no hay nadie al volante, nadie ha visto esto. Ya, ya, ya. No sé. ¿Cómo ha pasado tantos filtros y sale esto? No, pero sí que me imagino qué ha habido detrás, ¿sabes? O sea, lo que dices de esto de Ariel. O sea, me imagino por dónde han podido ir los tiros. También, bueno, para comentar también, en enero del 2020, Colacao hizo lo propio con su clásico jingle, que todo el mundo sabemos cuál es, que es totalmente racista y fuera de lugar. Y lo que hicieron fue reformularlo también y lo hizo Manu Guis, que era el compositor este que salía en OT. Pero aquí, por ejemplo, en la hora de la ejecución, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que utilizaron un coro infantil de una fundación, que lo que hace es que utiliza la música y las artes escénicas para la inclusión y la cohesión social de chavales vulnerables. Y al final yo creo que ahí, en esa parte, la ejecución como que gana un poco más. Al final, la canción no deja de ser tampoco, tampoco no es nada del otro mundo, está mejor que la de Ariel, pero creo que la ejecución, el contar con ese coro y demás, como que le da un empaque, le da un poco ese lacito a la campaña, que dices, bueno, le veo más sentido y lo veo más redondo. Y nada, pues hasta aquí la sección del feedback y la semana que viene, o cuando sea, vendremos con más haterismo de las redes. Pues sí, seguimos, que además nos estamos liando, y se nos está yendo de madre. No, 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 Xavi, con todo cariño, también ha hablado mucho, también ha hablado mucho, ha sido cosa nuestra. Voy directo, pregunta de Xavi Lardín, le dejamos encargada y no ha ido, no ha ido hablando, ¿vale? Pero yo te quedé, de la segunda parte, si quieres, no contestes. A ver, Xavi siempre se ha portado muy bien conmigo. Xavi es muy bueno, a mí me sorprendió mucho cuando dejó la puntillita final, pero bueno, te lo lanzo. Ahora estás en manifiesto, tienes de director creativo a otro compañero de la escuela, que es Antonio Bacheco. Yes, sí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más admiras de él y lo que más detesto? Lo que más detesto. Así que ahí te lo dejo, te lo dejo. A ver, no lo conozco tanto, o sea, llevaré como cinco o seis meses trabajando con él. Lo que más admiro es que apuesta por el humor, o sea, le encanta reírse, puede parecer muy serio hater, que no sé, tiene una personalidad que a mí me cuadra mucho, o sea, me gusta mucho. Qué guay. Y es, bueno, tiene una experiencia brutal, o sea, lo que le diga es, él tiene su archivo en la cabeza de si esto se ha hecho antes, si, no sé. O sea, es una dirección brutal, o sea, años de experiencia, se le notan y el apostar por el humor es lo que más me... De hecho, he visto que es portada de control publicidad este mes o esta semana o lo que sea, lo he visto en LinkedIn y sale disfrazado de, ahora no sé decirte, de quién sale. Pero bueno, que sale disfrazado, ¿sabes? De Lope de Vega, creo que sale. Y dices, tío, tío, qué bien. O sea, ole tú. Ole tú. Y en plan, no tengo vergüenza, me gusta mucho. Y... Va, y no escurras el bulto. Y es que más de texto, no de texto, nada de él, o sea... Bueno, pues ya está, si es nada, es nada. No, no vamos aquí a rascar. No, puede haber que buscar algo, a ver. Si me pongo a buscar. A ver, te lo voy a decir, algo que no se lo he dicho a él, pero sí que se lo he dicho a David Tetilla y a Fidel, porque ponlos a los tres uno al lado del otro. Digo, que os regalan el disfraz de creativo cuando cumplís los 50. O sea, los pones a los tres y no sabes cuál es cuál. Son el disfraz de iguales. O sea, es que es el disfraz de creativo, de director creativo, señor. Vale, pues díselo a él. Antonio Pacheco, adelante. O sea, las gafas estrambóticas, camisa, calvos, ¿no? En plan... El moderno, no sé. O sea, tú lo ves y ese señor no puede ser panadero. Es director creativo. Es el disfraz de director creativo. Vale, pues vamos con la última pregunta. Un libro de copia o de publi que sea obligatorio. Obligatorio. Pues lo he estado pensando y en realidad es que más libro puro de copia o de publi. Lo has estado pensando como si yo te lo hubiera preguntado antes. O sea, no, no. Como que sabía yo que... Pero eso no ha pasado. Seguro, digo, seguro que me preguntan esto. Claro, desde el principio en la carrera, los primeros años y tal, sí que leía más libros. Son muy didácticos y tal. Y yo me había apuntado en realidad a el de los monólogos. El arte de los monólogos cómicos. Porque es lo que os digo, o sea, está muy estructurado. O sea, al final son ejercicios de escritura y de creatividad. Y sirve mucho. O sea, una vez sabes lo básico de copy, poner en práctica el ser directo. El intentar escribir que cada 15 segundos digas algo, un contenido que es relevante y que a la gente le provoca algo, como en este caso la risa. No sé, yo lo recomiendo a nivel copy, aunque no sea publicidad pura. Lo lees y la cabeza automáticamente se te va a pensar en publi, en spot y en gags y todo esto. El arte de los monólogos cómicos. Pues apuntado. Si no fuera un cagaprisas ya no me hubiera cogido los otros dos libros de monólogos que me compré el otro día. Ah, mira. Ya, y lo último. Psicología para creativos. Me lo estoy leyendo así a capítulos sueltos. Puede parecer un poco de tu ayuda. Pero me lo leí así a un capítulo por encima y dices, joder, esto que me está contando me ha costado a mí años de descubrimiento. ¿Sabes? Cosas a las que he llegado yo con años y con... Claro. Hostia, esto que me ha pasado, cómo lo gestiono o tal, no sé qué. Pues en el libro este te lo pone y es que un poco de psicología hace falta en este sector, ¿no? O sea, estamos todos un poco para allá. Total, pues vamos acabando. Es una última seccióncita en la que necesitamos tu ayuda. Muy rápida. El focus group de ConcedeCopy. Con Cristina Berenguer. Uy, por favor. Te vamos a hacer preguntas de A o B, ¿vale? Tú tienes que dar una de las opciones. No vale ninguna de las dos, no vale las dos y no vale una tercera, ¿vale? Así que vamos pa'lante. Leonor, creo que empiezas tú. Sí. ¿Escribir a mano o a ordenador? A mano. ¿Crear en dupla o individual? En dupla. ¿Titulares o body copies? Titulares. ¿Poesía o prosa? No sé la diferencia entre una y otra. Pues sí, ¿ah? Vale, ¿espot o gráfica? ¿Espot o spot? ¿Espacios abiertos o despachos? Espacios abiertos. Es serio que lo sabemos, pero ¿teletrabajo o presencial? Pero presencial, para este trabajo yo creo que presencial. ¿Películas o series? Series. ¿Youtube o Twitch? YouTube, soy vieja. ¿Facebook o Instagram? Instagram, pero tampoco me hace especial ilusión. Esta es fácil. ¿Humor o drama? Humor. ¿Broncano o Buenafuente? Actualmente, broncano. Buenafuente necesita un poco descansar. O sea, es un clásico, pero broncano es que no me gusta mucho, está un poco quemado, pero es que ya ser de Jaén, no sé, broncano, la vida moderna me la he visto entera. O sea, ¿y Netflix o H2O? Netflix. ¿Y la última, trabajar con música o en silencio? Te diría depende, pero no se puede. ¿No? Con música. Pero si hago un apunte, ¿puedo hacer un apunte? Sí. Como copy es difícil trabajar con música, pero es que en silencio en agencia es bastante difícil que haya silencio, no sé. Yo me pongo, me pongo binaural beats, a veces, ondas binaurales, en plan... Entonces, me tapa el sonido, pero tampoco tengo que estar decodificando ahí ninguna letra ni nada muy tarde. Y para hacer PowerPoints me pongo en plan numetal o algo así, ¿sabes? Es como, voy montando. O sea, para cada cosa una lista diferente. Muy bien. Pues hemos llegado al final, Cris. Muchísimas gracias. Pues a vosotros. ¿Has estado a gusto? Sí, mucho. Es que a mí me dais coa y no paro. Lo hice, tenía como 27 preguntas más. Podríamos haber alargado esto a las dos horas, pero igual era el segundo y el último que hacíamos. Entonces, lo dejamos igual para otra vez, claro que sí. Sí, la segunda temporada me invitas. Lo he dicho, muchas gracias y nos vemos igual en Barcelona cuando se pueda salir a la calle un poquito mejor. Hasta otra. Y nosotros seguimos rapidito con la última sección del programa. Leonor Muñoz presenta Dale otra vuelta. Bueno, pues hemos llegado a la última sección. Y intentaré que sea rapidita. Bueno, es darle otra vuelta, que es la sección en la que metemos mano a los copies que describe la gente a pie en Internet para intentar que funcione un poquito mejor. Y creo que no se puede esperar ni un programa más para hablar del lugar de Internet donde la gente mejor intenta venderse a sí misma. Que es Tinder. Y digo que lo intenta porque he hecho un poco de investigación de mercado y la conclusión es que en general muy mal. Porque se está poniendo más esfuerzo en las fotos bíceps, en el espejo del gimnasio que en lo que es la descripción del perfil. Y es un gran fallo porque, según dice una página que parece muy fiable, que se llama onlineseduser.com. Sí, sí, sí. La vanguardia de... Sí, la vanguardia. Bueno, pues bueno, se os dicen que las personas que tienen algo escrito en su bio hacen más, cuatro veces más que el resto. Pero el problema es que la gente que escribe algo en su perfil tiene muy poca variedad. O sea, hay seis tipos de biografía. Entonces, está la número uno, el de la frase filosófica sobre la vida para parecer profundo, pero que en realidad, spoiler, ¿no? Luego está el de Estratega, que es el de sígueme en Instagram, que esto no lo uso. Ya, ya, ya. Está el de CTA Directo, que es el que dice directamente, quiero follar. Luego el de... Sincero. Sincero. El que va un poquito más por las ramas, que en realidad quiere follar, pero te dice, quiero conocer a alguien que merezca la pena. Tampoco funciona. Luego un tipo amenazador de no voy a ir detrás de ti. Demasiado agresivo. Luego el mejor, que es el de las descripciones originales, pero suelen haberse placeado de algo. Y tengo un ejemplo, aunque tengamos poco tiempo, os tengo que leer porque vais a flipar cuando... A ver si les suena de algo, ¿vale? Yo leo. Y decían, mira tu último match. Ahora mírame a mí. Vuelve a mirarlo a él. Ahora mírame a mí. Desafortunadamente, él no soy yo. Pero si él no dejase su descripción en blanco y tuviese mejores fotos, podría parecerse a mí. Mira a un lado. Ahora vuelve a la pantalla. ¿Dónde estás? Estás en Tinder con el hombre de tus sueños. Queda en tu mano. Pizza con tus ingredientes favoritos. Vuelve a mirarla. Ahora la pizza es un cachorrito adorable. Todo es posible cuando haces un match conmigo. ¡Guau! O sea, bueno, 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 bueno. ¿No es así bueno o malo? Yo le daría que sí. Para empezar, hombre, solo... Yo, pero... Hasta el primer párrafo. Cuando el primer punto y seguido... Ya, a lo mejor además. A lo mejor no hacía falta hacer todo el anuncio tampoco. No hacía falta hacer un 30 segundos. No hacía falta. A lo mejor. Con un 10 segundos ya tirábamos todos. Y, bueno, ese es el que más me ha gustado. Pero también, bueno, añadir que desde que el gobierno español declaró el estado de alarma se han añadido dos tipos más de descripciones, que son las bioedición pandemia. Que es el de la excusa de la pandemia, me lo tengo hasta aquí. Luego también el de tengo anticuerpos. Hay perfiles que tienen la foto del test de anticuerpos adipuesto. O sea, hasta COVID-free. Hombre, al final es una estrategia también para alegar. Muy bien. Bueno, la conclusión es que en general es mal. O sea, igual que el otro día en las revives se estaban bastante bien, en Tinder no hay buen material. Pero no hay nada que un copy no pueda regular. Así que lo que vamos a hacer es una descripción de Tinder, siga las leyes del copywriting y que ayude un poco a alegar a cualquiera que nos esté explicando y que no nos explica. Empezamos siempre con un titular que enganche. Al final tienes que captar la atención de quien te está leyendo. Que puede ser, por ejemplo, no deslices a la izquierda entre exclamaciones y a lo mejor incluso en malditos. Luego seguimos con la promesa del producto. Que ataque al principal objetivo que va a ser la cinta. Puedes decir algo así como, ¿y si estás rechazando a la persona con la que memoras la mejor cerveza del 2021? Luego, un reason why, que se dedique la altura y las aficiones hay que decirlas si yo sí entiendo, por lo que he visto. Pero podemos decirlo de forma un poquito no tan directa. Puede ser algo así como, tengo un 85 metros de conversación sobre música, deporte o lo que surja y no soy más feo con las fotos. Porque tampoco hay que pasarse con el lobertron. Luego ya para terminar el CTA, desliza a la derecha y comprébalo. Y lo puedes reforzar con incentivo, si quieres, a la primera en mi cuello. Y yo creo que... Con promo, la metemos con promo. Si fuera producto sería... A los 50 primeros que deslizan a la derecha tendrán sampling de producto. Sí, podría ser, podría ser. Nada, está a libre exposición, la dejo de cualquiera que le vaya a eso de la inspiración. Y creo que tiene match garantizado, salvo que tu foto de perfil sea una foto con espejo. Yo creo que esto ya se debería quedar en los canis de alicante o alicante. Me parece que ya está muy pasado. Y nada, que si alguno de los dos oyentes que nos están oyendo la autoriza, que nos dé crédito a conceder y copiar y así tenemos alguno más. Y ya está. Hasta aquí. Palante. Mucho ánimo a todos. Que no es llegar el tiempo de pandemia. Pues con esto acercamos directamente, ¿no? Sí. Nos hemos dado un ratito. Sí que ya está. Les hemos dado aquí un poquito de un truqui para Tinder. Pues ya está. Lo único eso, que nos sigan, ¿no? Que nos pueden seguir. O sea, aparte de que se pueden suscribir al programa. Si quieren insultarnos, si quieren decirnos, oye, nos ha gustado, oye, mejorad esta parte. No os alarguéis tanto. Algunas de estas cosas nos la pueden decir en Instagram, en arroba concedecopy. Y en Twitter, en, de momento, arroba somos concedecopy. Igual cambia, ya os lo diremos. Esto ya os lo encontraréis. ¿Vale? Y nada más. Sergi, Leonor, ya está, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos, Sese. Demasiado. Meto la musiquita. Empiezo a subir. Y nada, yo qué sé. Solo da algún consejo más. Que si de repente le preguntas a alguien algo de si quiere escucharte o quieres ver esto que tengo por aquí, te dice, a ver, y le pone H delante, no le contestes. Y punto. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao.